¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy os traigo un vídeo que va a ser realmente polémico, y es que vengo a hablaros sobre The Last of Us 2. Un juego que no ha dejado a nadie indiferente, ya que unos lo aman y otros lo odian. Hay gente que dice que es el juego más importante de 2020, y hay algunos que lo califican como la mayor decepción de 2020. Un juego que ha generado muchísima controversia, muchísimas opiniones divididas, y hoy vengo a hablaros sobre la narrativa del juego. Sobre el mayor problema que tiene este juego, que no es otro que la narrativa. Cómo se cuenta esta historia, esta historia de venganza, de desgarro, de destrucción psicológica de los personajes. Vamos a hablar sobre cómo el equipo de Naughty Dog, encabezado por Neil Druckmann, se han encargado de hacer una narrativa que destruye todo lo que ellos mismos han estado intentando crear o transmitir con este juego. Así que señores, sé que este vídeo va a ser muy polémico, quiero que me dejéis vuestra opinión debajo cuando lo veáis. Os invito a que lo veáis entero, tanto si estáis de acuerdo conmigo como si no. Bueno, así que señores, una vez dicho esto, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, The Last of Us 2 es uno de los juegos más importantes de 2020, y yo debo decir que es un juego que personalmente me gusta bastante, pero eso no quita que tenga ciertos errores muy muy importantes en lo que yo creo que es uno de los puntos fuertes de los juegos exclusivos de Sony, que es la narrativa. Vengo a hablaros sobre todos los problemas que yo he identificado en cómo se cuenta esta historia, ya que como digo, es un juego que técnicamente me parece realmente impecable y me parece que es la cumbre de lo que nos puede ofrecer PlayStation 4. Un juego con unos gráficos, unas físicas, unas mecánicas absolutamente impresionantes para estar corriendo en una PlayStation 4. Pero esto, este portento técnico, portento gráfico, no es suficiente para evitar todo este destrozo que vamos a ver por parte de la narrativa. En primer lugar me gustaría dejar claro dos puntos, y es que una cosa es la historia o el argumento, y otra cosa es la narrativa o cómo se cuenta esa historia. La historia o el argumento serían las cosas que ocurren, y luego la narrativa sería cómo se cuentan esas cosas. Sobra decir que a partir de este momento vamos a tener montones de spoilers, así que si no habéis jugado al juego os recomiendo que guardéis este vídeo en ver más tarde o en favoritos y volváis a él más adelante. The Last of Us 2 es un juego que merece la pena ser jugado para bien o para mal, tanto te guste como si no te gustan. Puede que te guste, puede que no te guste, pero te recomiendo que lo juegues. Yo intentaré explicarlo todo de la manera más llevadera, más simple y más fácil posible. Como digo, una cosa es el argumento, una cosa es la historia, las cosas que ocurren y otra cosa es cómo se cuentan. ¿Cómo ocurren las cosas y qué cosas ocurren? Bien, pues yo debo decir que hasta cierto punto, hasta cierto punto estoy de acuerdo con la historia. Sin embargo, quiero decir, estoy de acuerdo con las cosas que ocurren. Sin embargo, no estoy nada de acuerdo con cómo ocurren esas cosas. ¿Por qué no estoy de acuerdo con cómo ocurren estas cosas? Mi punto de vista es que Neil Druckmann quería contar una historia y necesitaba que pasaran X cosas. X cosas como, por ejemplo, la muerte de Joel. Necesitaba que Joel muriera para iniciar la historia. Esto no tiene por qué ser negativo. Entiendo que hay personas, hay jugadores que le tenemos mucho aprecio a Joel y es una faena que muera. Pero yo pienso que la muerte de un personaje no tiene por qué ser negativa siempre que esté bien llevada a cabo. Que no es este caso, lamentablemente. Para ver un poco de lo que estoy hablando, porque esta muerte de Joel que inicia el juego, que es el detonante de la historia y que ocurre después de todo lo ocurrido en The Last of Us 1, yo siempre recomiendo jugar al primero antes que al segundo. El hecho de que Joel muera hace que el juego parezca empezar con un ritmo bastante trepidante, bastante frenético y nos vuela la cabeza. De repente queremos saber más. No está mal que Joel muera al principio y no está mal que ese sea el detonante de la historia. Sin embargo, aquí quiero hacer un pequeño inciso y quiero hablar sobre cómo se estructura una historia a grandes rasgos. Las estructuras genéricas que vemos en la mayoría de historias, películas, libros, tragedias griegas, etc. Siempre que vamos a contar una historia en tres actos, tenemos el acto 1, 2 y 3. En el acto 1 estaría la presentación del mundo. En este primer acto veríamos dónde se suceden las cosas. Suele ocupar un 25% de la historia. En las películas suele durar unos 10, 15, 20 minutos, dependiendo. Bueno, vemos el mundo, conocemos a los personajes. El problema que tenemos en esta historia en concreto es que realmente de Joel no sabemos mucho. Porque Neil Druckmann quizá espera que ya los conozcamos desde la primera parte. Pero en este primer acto se nos presenta el mundo, se nos presentan los personajes, los conocemos... Ok, de acuerdo. Este primer acto termina con un giro que da pie a iniciar la acción. Lo que viene a ser el nudo de la trama, que es el acto 2, que empieza lógicamente con la muerte de Joel. La muerte de Joel es este acto, esta situación, esta ocurrencia, esta situación que vuelca el mundo de él y que vuelca el mundo de los protagonistas, que lo pone patas arriba y hace que empiece lo que es el verdadero problema, la verdadera trama de la historia. Entramos en el acto 2 y en el acto 2 tenemos dos partes diferenciadas, con un punto medio. En el acto 2, la primera parte es una parte algo más calmada en la que el protagonista, no lo digo solamente en The Last of Us 2, lo digo en general, en la que el protagonista intenta empezar a poner las piezas de lo que tiene por delante juntas, empieza a ver a qué se está enfrentando, empieza a investigar, etc. Durante X minutos de película, durante un 25% más del libro o de lo que sea y a medida que el personaje va enterándose de a qué se va enfrentando, va haciéndose poco a poco más fuerte, llega al punto medio y en este punto medio tenemos otro pequeño giro en el que el protagonista pasa de ser un protagonista pasivo a un personaje, un protagonista activo. Aquí es cuando el protagonista coge la situación por las riendas, le echa cara y vamos a enfrentarnos a los problemas y vamos a solucionarlos. Esto termina con un segundo punto de giro que viene a ser el conflicto final, el combate final o el enfrentamiento más importante que luego ya llega a ese clímax que es el desenlace. Es importante tener en cuenta que para que una buena historia funcione, todos los elementos deben llevar al clímax. Absolutamente todos los elementos, habéis visto muchas películas en las que se van poniendo miguitas de pan, van saliendo cosas que no entendemos y luego llega al final y se nos explica todo y todas esas cosas estaban puestas de cara a que todo se solucionara al final. Pues bien, como estoy comentando, muy importante que todo se vaya construyendo de cara a ese desenlace. Claro, aquí tenemos varios problemas. El primero es que Joel muere y si tú no vienes desde Last of Us 1 no tienes ningún tipo de conexión con Joel porque Joel ni siquiera ha interactuado todavía en el presente del juego con Ellie. No han interactuado. Hay jugadores que ya hemos jugado al primero, que nos gustó bastante el primero, que sí sentimos esa pena o ese agobio, esa rabia por la muerte de Joel, pero un jugador nuevo ha jugado y no se ha enterado de por qué ha muerto ese personaje, ni lo que ese personaje significaba, ni el peso que tenía para Ellie, absolutamente nada. No nos hemos enterado de nada porque el juego no nos lo ha explicado. Y el problema aquí es que el juego nos lo va a explicar a posteriori. Y aquí se crea lo que yo creo que es uno de los grandes problemas del juego, que es la conexión empática de los jugadores con los protagonistas de la historia a posteriori. Quiero decir, como comentaba antes, todos los elementos se van posicionando, se van presentando para llegar al clímax. Por lo tanto, con la muerte de Joel, yo pienso que esa muerte es totalmente inesperada y muy anticlimática, porque no hay nada que te lleve a cogerle cariño a Joel si tú no has jugado al primero. El juego te va a enseñar, a partir de flashbacks, la relación que tenía con Ellie y cómo habían llegado a distanciarse y demás. Pero te lo va a enseñar después de que Joel ya haya muerto. Y, lógicamente, si tú no tienes una conexión importante con Joel, aparte de la violencia, la crudeza, la impotencia que tú sientes en esa escena, pero que es Joel, pero que si hubiera sido Dina podría haber valido también, si hubiera sido cualquier otro personaje podría haber valido. Porque como espectador, tú todavía no has desarrollado esa empatía con Joel porque no te la han presentado. Esa empatía te la van a ir dando al final, te la van a ir dando a posteriori. Y aquí, para mí, está el gran problema. Porque, esto también lo vamos a ver luego, cuando Ellie mata a los asesinos de Joel, a los amigos de Abby, vemos que jugamos toda la parte de Ellie, matamos a los amigos de Abby, y esa conexión, y no sentimos ningún tipo de conexión empática. Bueno, cuando mata a Mel, quizás sí, pero no por haber matado a Mel, sino simplemente porque descubre que Mel estaba embarazada. Pero es que una vez ya han muerto, y pasamos a jugar con Abby, es cuando se nos establece esta conexión empática con esos personajes. Otra vez se nos presenta a Joel, conocemos a Joel después de su muerte, y a los amigos de Abby los vamos a conocer después de su muerte. Y para mí, esto es un gran error. Esto es un gran error, porque los vínculos emocionales, que es lo que debería dirigir la trama, que es lo que debería dirigir la conexión que nosotros establecemos con ese juego y con esos personajes, se ponen siempre a posteriori. Y ahí está uno de los grandes problemas. Y es que, para que una historia funcione, hay que plantar los elementos, regarlos, dejar que se desarrollen y dejar que florezcan, ¿no? Y a partir de ahí, a medida que tú le vas dando tiempo a que esas relaciones vayan floreciendo y se vayan estableciendo esos vínculos, a partir de ahí es cuando llegue el impacto emocional. Os voy a dar una pequeña respuesta a lo que yo creo que debería haber hecho Naughty Dog. Porque lo primero es que el juego es artificialmente largo. El juego es demasiado largo. El juego es demasiado largo. Jugamos demasiadas horas y demasiadas horas en las que no pasa nada y en las que hay tramas secundarias que no llevan a absolutamente nada más allá de aumentar la duración del título. El juego podría haber empezado a tener una introducción más larga hasta la muerte de Joel. Vamos a decir unas tres horas, incluso cuatro horas. Y luego podrían haber recortado en la parte de Abby. Podrían incluso haber recortado parte de la parte de Ellie y no hubiera pasado nada. Pero si nosotros hubiéramos jugado al principio con Ellie y en ese principio se nos va mostrando lo que pasó con Joel, por qué están distanciados, se nos van presentando los personajes del grupo de Abby, se nos va presentando a Owen, se nos presenta a Mel, se nos presenta a Abby y al resto de personajes. Luego cuando vas a matarlos sería mucho más duro todavía. E incluso, aunque Ellie no los hubiera conocido, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Claro, aquí se nos está presentando al principio, cuando tú juegas con Ellie, esa visión de odio, de rabia y directamente quieres matar a todo el mundo y pierdes la humanidad. Pero yo creo que el juego, si te hubiera presentado a los amigos de Abby desde el principio, quizá como grupo secundario, porque es que incluso al principio se ve a Abby y a Owen buscando a Joel para matarlo. Entonces, ¿por qué solamente exploran ese detalle? Eso es totalmente innecesario si no vas a avanzarlo. Quiero decir, si tú presentas en el prólogo a Abby y a Owen, dales un poco más de profundidad. Se podría haber hecho un prólogo más largo que hubiera presentado a todos los personajes, porque la segunda vez que lo juegas, que lo he jugado la segunda vez intentando conseguir el trofeo de platino, que seguramente cuando veáis este vídeo ya lo tenga, en el que tú ves los personajes y ya la segunda vez cuando están matando a Joel ya los reconoces. Dices, mira, ese es Manny, ese es Owen, ese es tal. Los reconoces. Pero la primera vez que juegas te dan exactamente igual. Y los matas y te dan exactamente igual. Entonces, estos son muertes que desde mi punto de vista son totalmente gratuitas y que no aportan ningún tipo de implicación emocional. Y es que voy a ir un poco más allá y aquí voy a contar una pequeña anécdota. Hace relativamente poco una alumna me dijo que había escrito una historia y que la historia estaba genial porque un personaje moría. ¿Vale? Y me estaba contando la historia y automáticamente era un grupo de gente, no me acuerdo exactamente lo que estaba pasando, pero un personaje que no se menciona en ningún momento de la historia, en ningún momento de la historia, en la tercera página, muere de manera gratuita. Y me dice, ¿Ves? ¿Ves lo que he hecho? He hecho que muera... Yo qué sé. Natalia. Me invento el nombre. Y claro, yo le... Y ella no veía que si tú no has presentado a Natalia desde el principio y no le has dado cierta carga emocional y ciertos vínculos, cierta presentación, no sirve de nada esa muerte. Es totalmente... Es totalmente inútil. Entonces, cuando una película funciona, cuando un personaje muere, cuando en Juego de Tronos un personaje muere, bueno, depende de la temporada de Juego de Tronos, pero cuando en cierta historia, en cierta serie que estás viendo, muere un personaje, te afecta y te duele por todo lo que se ha construido antes, que es lo que no tenemos aquí en The Last of Us 2. Como he dicho antes, hay muchísimas tramas que se pierden y que se alargan de manera artificial. Para empezar, como he dicho, y esto es muy importante, lo he dicho desde el principio, todo tiene que estar a favor del desenlace. Y claro, el problema aquí es que viene Dina con Eli a buscar a la gente asiática. Toda la historia ocurre en tres días, tres simples días. Y bueno, aparte de la escena en la que están poniéndose contentitas con ciertas hierbas que han encontrado, que si ocurre en tres días y Dina ya dice que está embarazada, no sé por qué toma ese tipo de sustancias sabiendo que está embarazada. Pero bueno, eso, cada uno tiene su opinión. No es esto en concreto lo que vengo a criticar en este vídeo, pero también me parece que es una escena que sobra al 100% y que no aporta nada porque no le veo ningún sentido, sinceramente, no le veo ningún sentido a que Dina sea siempre súper cariñosa con Abby y con Jesse, que es el padre del niño que está esperando, no tenga ningún tipo de relación real ni haya nada. O sea, Jesse está ahí como un títere que sirve en algunos momentos como voz de la conciencia de Ellie de vez en cuando de una manera un tanto errática para luego morir gratuitamente sin que suponga nada, sin que a nadie prácticamente le importe, ¿vale? Porque él muere, recibe un tiro en la cara y a nadie le importa porque es así, eso es lo que ocurre. Claro, Dina viene con Ellie, se van a Seattle, ¿vale? Ok, Dina está embarazada, ¿de acuerdo? Como digo, el problema no es que esté embarazada, el problema son las decisiones que van tomando los personajes y cómo van ocurriendo estas cosas. Y es que llega el momento en el que huyen por el metro, por los túneles y demás, se le parte a Ellie la máscara y ahí es cuando descubre que realmente Ellie es inmune. Descubre que Ellie es inmune, la llevan, llevan a Dina que se encuentra mal al teatro y en el momento en el que Ellie está explicando que es inmune y que la herida que tenía en el brazo era una abrasión para ocultar un mordisco, que eso debería ser un giro importantísimo y una nueva trama brutal porque es la única persona que es inmune, ya el juego se olvida de eso. O sea, te presenta una trama que es tan importante o más. De hecho, gracias a la inmunidad de Ellie es por la inmunidad de Ellie por la que Joel mata a los luciérnagas y luego Abby se quiere vengar. O sea, se menciona 10 segundos y ya no se vuelve a mencionar. Nadie está buscando una vacuna, a Dina le parece perfecto que su compañera sea inmune y que no se lo pueda transmitir, ya está, no se vuelve a mencionar absolutamente nunca más en el juego. Lo más importante para mí y lo que llevaba toda la trama del primer juego toda la trama del primer juego se basaba en que la niña era inmune y ahora ya no tiene importancia. Te dice Dina que está embarazada y se convierte en un personaje secundario que no sirve para absolutamente nada, solamente para estar ahí y hacer la situación más complicada. Entonces, ¿para qué vienes a Seattle, Dina? ¿Para qué vienes a Seattle? Pues os lo voy a explicar, Dina viene a Seattle para que Abby intente matarla y Lev convenza a Abby de que no mate a Dina y Abby quede redimida, entre comillas. Para eso viene Dina. Como estoy diciendo, Neil Druckmann necesita que ocurran ciertas cosas y hace que los personajes tomen decisiones estúpidas. ¿Por qué toman eso? ¿Por qué toma Neil Druckmann la decisión de que Dina acompañe a Ellie y demás? Porque necesita que Abby le perdone la vida gracias al niño que ella misma ha salvado. Entonces, Abby está salvando a dos personas. Ese embarazo tampoco aporta absolutamente nada. Es una excusa para quitarse a Dina del medio y que Ellie pueda seguir jugando sola. Porque luego, al final del juego, cuando llega el epílogo este de la casa mágica, el niño no es nada. Es un accesorio más. Ya está. No presenta ningún tipo de cambio en los personajes ni nada. exactamente lo mismo que ocurre con Jessie que también muere de manera automática y sin causar nada. Pero es que voy más allá. Hay tramas que son totalmente innecesarias. La trama de Abby yendo al hospital a recoger los fármacos y las medicinas para salvar a la hermana de Lev creo que era hermana, ¿no? Porque le han machacado un brazo, se lo han triturado y tienen que operarla y demás que la operan y muere. Otra vez. Entonces, ¿para qué hemos hecho tres horas más de juego en ir al hospital? Tres horas o dos horas y va a morir exactamente igual. ¿Eso qué aporta a la trama? ¿Qué aporta esto a la trama? A la conclusión final, al desenlace. Pero es que... Claro, aquí tenemos varias cosas más que comentar porque como digo, este juego tiene muchísimos matices que me gustaría comentar. Lo primero es que jugar con Abby me parece que es un gran error porque no se presentó desde el principio y es muy fácil que los jugadores odien a Abby porque es que Abby además tortura a Joel de manera totalmente innecesaria. La obsesión que tiene Abby con matar a Joel, yo puedo entender que Abby quiera matar a Joel, lo puedo entender perfectamente, pero la manera en la que se presenta, la manera en la que se cuenta es una manera que hace que el jugador odie totalmente a Abby y ahora por mucho que tú intentes limpiar su imagen porque toda la trama de Abby es limpiar su imagen, toda, de hecho, Abby salva a Aleph, ¿sabéis por qué Abby salva a Aleph? Para que nosotros establezcamos un paralelismo entre Joel salvando a Ellie porque es lo mismo, de hecho, hay un par de planos que están copiados del primer juego porque Abby necesita ser la figura protectora y salvar a un inocente. En el primer juego Joel salva a Ellie y ahora Abby salva a Lev que es un personaje que simplemente, Lev simplemente está ahí para que Abby pueda redimirse, punto, no tiene otra razón de ser. Todo lo demás de que si se corta el pelo, que si no sé cuánto, que si otros temas políticos, eso es una estupidez porque no aporta absolutamente nada que no entiendo tampoco por qué lo han metido, sinceramente, porque en un mundo post-apocalíptico me parece un poco raro, pero bueno, ahí no voy a entrar, pero Lev está en el juego simplemente para limpiar la imagen de Abby y para mí el gran problema, ya digo, no tengo ningún problema con Abby como tal, pero el problema es el siguiente, en Ellie vemos cierto cambio, vemos que pasa de ser una niña más o menos normal a convertirse en una bestia inhumana al final del juego, en Abby no vemos ese cambio, en Abby no vemos que ella dude a la hora de matar a la gente, Abby no vemos que ella tenga esos remordimientos o que ella tenga esos segundos pensamientos, esa forma de ver cómo su humanidad se va degenerando a medida que va matando enemigos, esa transformación la vemos en Ellie, que al final, cuando llega al final está totalmente deshumanizada y de hecho, ahí creo que sí está bien cómo el jugador se va distanciando cada vez más de Ellie, pero sigo diciendo que si hubieran presentado a esos personajes antes, a toda esa gente que va matando a Ellie, nos distanciaríamos de ella incluso antes, pero como Abby no tiene esos dilemas morales, pues no es un personaje tan interesante, porque como he dicho yo siempre, los personajes cuanto más dilemas morales tengan, para mí son mucho más interesantes. Claro, ahora vamos a ir al tema del desenlace, de los clímax, porque este juego tiene dos clímax y nos pegamos 10 horas, 12 horas jugando con Ellie para llegar al primer clímax, el primer clímax que no existe, porque después de pegarte X horas construyendo esos sucesos, esas ganas de llegar al final, esas ganas de encontrar a Abby, esas ganas de ver cómo termina esa historia, cómo es el desenlace, el desenlace en el teatro te lo cortan automáticamente, te pegas 12 horas jugando, no sé, son 12, son 10, dependiendo del estilo de juego que tengas, para nada, porque la recompensa que tú esperas después de todo lo que están construyendo, te la niegan, y ahora te obligan a jugar con el personaje que tanto odias, y te van a empezar ahora otra vez la estructura de los tres actos desde el principio, por lo tanto, todas las horas que has jugado han sido, entre comillas, para nada, porque no te has llevado ese premio, o esa recompensa que tú esperabas, que es el clímax, hay que recordar que las historias se construyen para llegar al clímax, por eso muchas veces los finales en ciertas historias son decepcionantes, sin ningún tipo de dilema moral, porque los Scars son Scars, y ya está bueno, luego descubren que sí, que Lev y la hermana que son Scars, pero no, luego también descubren que hay alguna gente, según manuscritos que van encontrando, que se han unido a los Scars para poder sobrevivir, o para alimentar a su familia, etcétera, vale, y se nos está mostrando en la parte de Avis vemos que los lobos que son tan malos también son personas, y también en esta parte de Avis también vemos que hay Scars que tienen cierta humanidad y que hay gente en esa secta o ese grupo religioso que se han unido a ellos simplemente como una manera de sobrevivir o lo que sea, ¿no? Bien, se nos va mostrando que no todo es blanco o negro, que esto es un mensaje que me parece muy interesante en el juego, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Joel en el primero mató a muchísima gente y ahora Eli pasa de ser una heroína a ser realmente una villana. Y con Avis también estamos viendo que sí, que ella tampoco es tan mala porque se quería vengar de su padre, pero a la vez, claro, la venganza, vengarte puede incluso ser algo malo, pero como está salvando a Leed y luego le perdona la vida a Eli, pues ya a Dina primero y luego a Eli pues se redime. Pero es que cuando llegamos al final, llegamos al primer clímax, lucha en el teatro, ¿para qué? Muere Jesse, el hermano de Joel recibe un tiro, Abby está a punto de matar a Dina, ¿para qué? ¿Va a matar a Eli? ¿Mata a Eli? No. Le da una paliza y le dice procura que no te vuelva a ver. Vamos a ver, señores de... señores de... señores de Naughty Dog, señor Neil Druckmann, ¿de verdad me estás contando? ¿De verdad me estás contando que Joel mató al padre de Abby y Abby se pega no sé cuántos años buscándolo para matarlo? Lo revienta, lo tortura, convence a la gente, a sus amigos para que le ayuden. Y ahora que Eli mata a todos sus amigos, al chaval este que parecía que estaba enamorado de ella, pero no, pero sí y tal, cuando mata a toda la gente que le importa, ¿ahora no mata a Eli? Ahora no es suficiente eso para matar a Eli y la deja viva. Ahí nos podemos agarrar un clavo ardiendo y decir, bueno, es que Eli es la única inmune. Pero es que esa trama tampoco se explota, se explora, como estaba comentando. Esa trama se comenta en esa vez y una vez en un flashback de Abby pero ya está, no se vuelve a mencionar nada. Y además te pegas 10 horas jugando con Eli, 10 horas jugando con Abby para llegar a un combate de apenas 5 minutos en el que apenas cruzan palabra. ¿Ese es el desenlace épico que estábamos esperando después de 20 y tantas horas de juego? ¿Eso es el final? ¿De verdad? Neil Druckmann. Pero es que luego pasamos de una escena en la que Eli está en el suelo reventadísima con la baliza que le ha dado Abby y hacemos un salto en el tiempo hasta no sé cuánto tiempo más donde está en la granja mágica viviendo súper feliz con Dina y con el bebé sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de nada porque no hace falta porque ya no hay hordas porque en el primer juego te decían que no te puedes fiar de nadie porque todos son malos y ahora pueden vivir en una granja en mitad de la nada ellos solitos que no va a haber hordas que no va a venir asaltadores no va a venir nadie pero es que en este salto lo peor de todo es que omiten la parte más interesante de todo porque la historia de The Last of Us 2 es una historia de un viaje de ida y vuelta conocemos la ida pero la vuelta que hubiera sido lo más interesante conocer qué consecuencias tenía esa derrota por parte de Eli a manos de Abby después de que le diera la paliza y encima le perdonara la vida es que no vemos cómo afecta eso al personaje sí bueno luego tiene tiene una pesadilla en el granero pero realmente después de todas las escenas cinemáticas que tiene después de todo el relleno de verdad Neil Druckmann no ha sido capaz de grabar las consecuencias que eso habría tenido en lo que es la vuelta a casa como vuelven Eli y Dina a Jackson eso no es interesante porque para mí me hubiera resultado lo más interesante de la historia seguramente entonces tenemos un clímax en el que no ha pasado nada vale nos hemos pegado 10 horas jugando con Eli 10 horas jugando con Abby y no ha pasado nada de acuerdo perfecto pues ahora ahora que ya la historia ha terminado entre comillas se nos presenta el hermano de Joel y nos dice que han descubierto a Abby tal y cual que sigue buscándola porque sigue obsesionado que no había muerto vale y ahora Eli se va a una isla en la otra punta del país a matar a Abby vale Eli te has cargado a todos sus amigos a toda la gente a la que le importa la Abby encima te perdona la vida le perdona la vida a Dina y ahora tú vas a matarla otra vez bueno creo que ya nadie puede pensar que Eli sea una heroína en absoluto bueno pues Eli se va a la otra punta del país a Santa Bárbara se va a matar a Abby que Abby está por allí también buscando a los luciérnagas otra trama que se abre pero nunca se cierra no sé si a lo mejor es de cara de Last of Us 3 o a un DLC pero llegamos a un nuevo sitio donde Neil Druckmann destruye todo lo que ha estado construyendo durante 20 durante 20 horas de juego 25 se acaba de pegar 25-20 horas de juego intentándonos hacer ver que la gente no es ni buena ni mala que hay muchísimos matices de gris que los buenos también hacen cosas malas que los malos hacen cosas buenas en fin nos están dando ahí una lección de moral de que no juzguemos a la gente tan rápido etcétera para encontrarnos con un grupo de enemigos que lo único que hacen es ser malos punto ya está el combate final es contra un grupo de enemigos que son malos traptan a gente matan gente torturan gente y ya está porque son malos no conocemos a nadie de ese grupo no se profundiza nada ya no se habla de los lobos ya no se habla de los scars ya no se habla de absolutamente nada todo lo que hemos visto queda barrido debajo de la alfombra nada señores un nuevo grupo que no sirve para absolutamente nada para claro para dar un poco más de duración al título y para destruir todo lo que se ha creado en las horas anteriores pero es que además es que es muy fuerte porque Eli viaja a Santa Bárbara a matar a Abby salva a Abby de este grupo que no me acuerdo del nombre porque ya os digo es muy lamentable salva a Abby de estos salvajes salva a Abby y a Lev y amenaza a Abby que si va a matar a Lev que si no ahora va a matar a Abby se pone a pelearse para no morir ninguna para no matarla tampoco porque esta vez es Eli la que iba a ganar el combate entonces Eli se recorre medio país para matar a Abby y lo que hace es salvarla de otros que la iban a matar amenazar a Lev para que Abby se enfrente a ella enfrentarse a Abby y no matarla pues bueno señores un epílogo muy interesante un cierre de la historia espectacular porque volvemos a tener otro clímax en el que no ha pasado nada señores no ha pasado nada los dos cierres de la historia todo lo que te han construido en el juego lleva a la absoluta nada no ocurre nada señores absolutamente nada y esto es de primero de escribir guiones ¿vale? esto es de primero de escribir guiones es muy fuerte es muy fuerte que te tengan 30 horas pegado a la pantalla para que no haya ningún tipo de conclusión sí que la venganza y la violencia gratuita es mala pero me lo has contado durante las primeras 20 horas y en las últimas te has contradecido contradecido contradicho voy a tener que montarme a una academia de español has tirado por tierra todo lo que has construido señor Neil Druckmann no tiene sentido es una historia artificial es una historia muy mal escrita muy barata señor Neil Druckmann usted debería dejar que otros escriban los guiones porque un juego con esa calidad técnica no merece esos anticlimax vosotros sabéis la la expresión la expresión coitus interruptus pues esos son los clímax del juego eso es lo que hay cada vez que vas a llegar a un desenlace que no existe no hay desenlace así que ¿por qué ocurren estas cosas? ¿por qué Abby le perdona la vida a Ellie? porque el guión lo quiere ¿por qué Ellie le salva la vida a Abby? porque el guión lo quiere porque Neil Druckmann no quiere que ninguna de las dos muera por lo tanto pierde toda la fuerza y toda la credibilidad que podría haber tenido esa moraleja y esa historia así que señores hasta aquí mi vídeo de hoy espero que me dejéis lo que vosotros pensáis como digo The Dust of Us 2 es un juego que hay que jugar sí o sí un verdadero portento gráfico pero creo que Neil Druckmann podría aprender un par de cosas en cuanto a narrativa porque ya digo aunque las cosas puedan ocurrir así la mitad de las decisiones que toman no tiene sentido y la última que se me olvidaba Joel se presenta allí y dice hola soy Joel que tal soy vuestro amigo y lo revientan claro y ahí es cuando lo matan cuando en el primer juego le dice a Ellie que no se puede fiar de absolutamente nadie y viene una persona pidiéndole ayuda y Joel le dice que es una trampa y se lea guantazos con él entonces otra enorme contradicción que casi se me pasa así que señores hasta aquí mi vídeo de hoy dejadme lo que vosotros pensáis sé que es un vídeo muy polémico como digo The Last of Us 2 es un juego de obligatorio visionado o jugado hay que jugarlo y verlo obligatoriamente sobre todo si eres fan de videojuegos en general videojuegos con historia importantes y de Playstation pero creo que podría haber estado mucho mejor en el aspecto narrativo así que me quedo esperando vuestros comentarios vuestras opiniones os invito a que os suscribáis al canal si es la primera vez que veis un vídeo de Skyhammer os invito a que le deis un me gusta nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.